Para finalizar, quiero informarle al pueblo hondureño que el día de ayer, miércoles 12 de junio, en Casa Presidencial, con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, integrado por los tres poderes del Estado, con el Estado, Fiscalía, Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, Secretaría de Defensa y Fuerzas Armadas. Evaluamos las fortalezas y los resultados que con esfuerzo hemos obtenido, así como las causas históricas que han generado la violencia en Honduras. Y el dramático impacto que ha vivido nuestro país, posgolpe de Estado, del 28 de junio del 2009, cuando se derrocó al presidente democráticamente electo, Manuel Zelaya Rosales. Como resultado de este estudio, he ordenado realizar, pero especialmente radicalizar el esfuerzo del Estado por la seguridad y la protección de la vida de todos los hondureños y hondureñas. Gracias. 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 Gracias.